Y yo, coño, Dios mío, cuídame y protégeme, ¿verdad? Porque mírame, el único que puede protégeme eres tú. Pero cuando son cosas que tú sabes de mundo y cosas así, es fuerte y hay que tener buen corazón, hay que tener corazón, de verdad, es para tú soportar. Te voy a decir algo, manito. Ellos no hay animales, no hay de que vaca, de que caballo, nada, mentira. Oh, ah, pero man, pues eso parecía como que era un toro, un toro roncando por ahí, yo dije, yo, que es lo que viene por ahí. Bienvenidos a Noel Grey TV, mi gente. Invitándolos a suscribirse, dale like, activa la campanita para que no te pierdas tan solo un contenido de lo que estamos subiendo. Mi gente, subimos contenido a diario, apóyennos ahí. Queremos llegar a los 10.000 suscriptores lo más rápido posible. Suscríbase y activa la campanita. El día de hoy yo me encuentro con Ezequiel, donde me contabas tú detrás de cámara que después de los videos tú has tenido par de momentos paranormales, como que te han perseguido unos espíritus, y tú tienes una historia que te pasó estos días que tú no vas a contar aquí. O sea, pero también tú tienes algo vivido desde tu infancia, donde tú trabajabas mucho, desde pequeño, que tú quieres contarnos tu historia, lo que tú has pasado en tu vida, la cosa que tú has hecho para tratar de irte superando, ayudar a tu madre también. Ezequiel, dime cómo tú te sientes el día de hoy. Bueno, mi gente, me siento bien gracias a Dios, porque Dios nos está permitiendo un día más de vida, que es lo mejor que podemos tener, y que la familia se encuentre bien por ahora. Y me va a presentar, pero ya los seguidores me conocen, y saben quién es uno, y vamos a mostrarles una gran historia que yo tengo, de verdad, que no es mentira, mi gente, mírame, esto fue después que nosotros comenzamos con esto de la casa del kilómetro 5, y esto, y los videos, y la vaina. ¿Qué te pasó a ti? Es fuerte, señores, sí, cuando uno se pone a desafiar a los malos y cosas, mírame, es fuerte en realidad, y eso fue algo que lo viví yo, que no hace tanto, eso fue los otros días. Después de los videos, después que empezamos a grabar, que tú dijiste que tú querías ir a la casa del kilómetro 5. Sí, sí, claro, porque yo le voy a decir algo, a mí me habían pasado cosas, pero mírame, como eso, como eso, mírame, no me había pasado como un Dios que hay en el cielo, que está ahí, que me está escuchando ahora mismo, mírame, que no me deja mentir, fue algo real, de verdad, nunca me había pasado a mí, loco, eso tan fuerte, yo creo que es fácil, una vaina de verdad, como que el diablo que venía, loco, por ahí era. Ok, ya, cuéntanos de tu historia, de motivación, para muchas personas, o sea, darle algo diferente al público, de que vean quién eres tú como persona en realidad, y cosas que tú has pasado en la vida, háblame de cuando tú trabajabas, que tú me estabas contando detrás de cámara, en la parcela, que tú trabajas con unos cuantos amigos tuyos. No, no, claro, en realidad, como te digo, hay personas que quieren que la cosa les llegue de la nada, tú sabes, que quieren como que les llegue, que ya hoy es de día, y mañana amaneció, y ya van a amanecer rico, la vida es un proceso, como te digo, si tú quieres llegar a ser alguien, o sea, tú no estudies, tú sabes, tú tienes que trabajar, esforzarte, tú sabes, trabajar, y echar para adelante, y también, como te digo, trabajar, y aparte, porque tampoco no es que trabajar, tú sabes, es que como los burros, no, tienes que trabajar con esto, con la mente, claro, trabajar con la cabeza, el que no trabajó con la mente, se la bebió ahí mismo, entonces, lo que le digo, es un proceso, la vida es un proceso, mira, mira cómo, te voy a decir ahora mismo, si tú crees, que tú, coño, mañana, que es lo que, pero yo, coño, no tengo nada, esto y aquello, y agarra, y te engancha una pistola, al otro día, y tú te vas a atracar, tú crees que es porque tú te vas a atracar, y tú atraques una gente, atraques dos gente, tres gente, lo que sea, ya tú te vas a hacer rico, mentira, tú lo que estás buscando es, caer preso, que te maten, o que te dejen lisiado, ya tú sabes, si te dejan lisiado, te jodiste, porque ya, dime, ¿quién tú eres? te dejan una gente lisiado, que no se pueda mover, si caes preso, a tantos años, te jodiste, porque como está en la casa, ahora mismo, es un bobo, y si tú no tienes cuarto, te guayaste en la casa, pero en la casa, tú tienes que tener cuarto, para sobrevivir, no como aquí, que tú sobrevives sin nada, en la casa, tú tienes que tener cuarto, para sobrevivir, y si te matan, firmate con Orioles, ya, para que esté claro, con los doyels, firmate, no con los yanquis, como dice la gente, con los doyels, entonces, mi gente, les voy a contar una historia, fuerte, de mi infancia, yo cuando estaba pequeño, yo me iba con el patrón mío, tú sabes, entonces, cuando yo me iba con él, es una gente, que sabe mucho de agricultura, y eso, y él trabajaba en la parcela, ¿qué pasa? yo siempre me iba con él, para hacer los mandados, y eso, tú sabes, porque si es el patrón mío, tengo que andar con él, para arriba y para abajo, y claro, ayudándolo, y esto, y aquello que pasa, entonces, cuando él se iba para la parcela, yo me iba, y le hacía los mandados, y le compraba la comida, le compraba esto, y aquello, etcétera, entonces, yo fui aprendiendo, lo que es la cosa de la agricultura, tú sabes, la gente que sabe de agricultura, y que han vivido en los campos, y cosas, saben, de una vez, entonces, ¿qué pasa? yo fui aprendiendo, tú sabes, con el tiempo, yo fui aprendiendo, aprendiendo, y yo lo veía, él como era que él trabajaba, y la gente sabe, cómo que se trabaja en la parcela, sembrando arroz, y esto, tú sabes, que eso, eso no es más bien, el sembrando arroz, mire, ahí hay que saber, cómo te pasa el trabajo, de verdad, cómo te siembra arroz, porque ya hoy en día, hoy en día, es raro, la juventud, que tú lo ves, y que jodiendo con eso, sí, porque ya estamos, siembra de arroz, o sea, esos son trabajos, muy fuertes, claro, o sea, de hombres, son trabajos fuertes, que no, todos los jóvenes, ahora, quieren hacerlo, claro, o sea, muy pocos jóvenes, están tratando, de trabajar agricultura, esforzarse así, por, por ser alguien en la vida, claro, porque, y esos jóvenes así, que, se ve que en estos tiempos, están tratando de ser alguien, y trabajar, bien, por los derechos, haciendo las cosas bien, hay que, admirar eso, y recargárselo siempre, mencionárselo, porque, así se motiva más, hace las cosas bien, claro, entiende, entonces, sigue nos contando esta historia, tú fuiste aprendiendo, lo que es la siembra de arroz, solamente la siembra, o tú, llegaste a arar también, como te digo, no, a arar, tú sabes, no llegué, pero, en realidad, sí, a lo que es la cosa de la siembra, y algo fuerte, en realidad, miren, los hombres, hay que saber, cuando usted, de verdad, trabaja, que no, hay que trabajar, hay que, 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 de lodo, y que aquello, que estaba trabajando, no, ellos quieren, que desde que nacen, andalaqueado, los días más fuertes, trabajando, que tú pasaste, que tú recuerdes, el día más fuerte, que tú hiciste, wow, qué día, que tú te recuerdes, de ese día, que fue un trabajo duro, bueno, que yo me recuerde, que fue un trabajo duro, en realidad, ese no fue el día, que, que yo, trabajé, que yo, como te digo, experimenté, a trabajar, con, con, con los amigos míos, tú sabes, a trabajar, lo que es la cosa, de la agricultura, te voy a contar ahora mismo, fue un día, que yo, sabes, anunciaron, que ya, sabes, que estaban sembrando, y cosas, ya en la parcela, y cosas, y eso en los campos, cuando anuncian eso, ya todo el mundo está, tú sabes, marcando su tarea, media tarea, los que no saben mucho, y agarran, y se van a sembrar, oigan señores, que no es mentira, lo que estoy diciendo, los que saben de agricultura, saben que verdad, para ese tiempo, sabes cómo estaba, la tarea de aro, 700 pesos, oigan, 700 pesos dominicanos, que ahora mismo, tú agarras 700 pesos, y ya, tú, tú vas colmado, y lo gastaste, eso fue un día, que yo dije, pero coño, pero ven acá, pero una tarea de aro, en una tarea, o sea, qué tiempo tú durabas, para sembrar una tarea de aro, eso es grande, es lo que le digo, esperate, déjame ver, porque yo veía, que tú, como te digo, esa gente, eh, hacía una tarea de aro, ya en un día, sí, claro, es más no, en un día, no, perdón, que me equivoqué, vamos a suponer, de las 7 de la mañana, hasta las 12, ya habían terminado, una tarea de aro, una sola persona, sí, porque con otro respeto, ya que tú le bregas, papá, papá, tú me te matas rápido, Iván, tú sabes, tú terminas rápido, porque el arroz se siembra coalta, pero qué pasa, yo, como ya dije, ya yo había, tú sabes, yo había mirado, ya había aprendido, yo me sentía capacitado, en realidad, pero, es la realidad, cuando tú miras, cuando tú observas a otra persona, que sabe, tú aprendes, y adquieres conocimiento, entonces, yo lo que hice, que fue, no, pero ya van acá, pues ya yo he mirado, y sé como que se brega, la rosa se siembra coalta, y se siembra bien, tú sabes, para que quede heavy, y yo dije, no, pues yo le voy a bregar, ay muchachos, pero tú no sabes lo que me pasó, claro, yo todavía, yo no había metido una mata, yo sí, me he adquirido experiencia, y ya había mirado, pero que yo no había metido una mata, entonces, es lo que te digo, está bien, marqué lo mío, me marcaba una tarea, tú sabes, y eso es tuyo, y después me metí ahí, tú lo que tienes que irte para el semillero, a sacar planta, para entonces irte a sembrar, entonces, está bien, cuando yo, es temprano, te estoy diciendo, ya está, es temprano de la mañana, cuando ya agarro, que comienzo, voy, saco mi planta, me busco un saco, voy y saco mi planta, el semillero, cuando estoy, sacando mi planta, pla, 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 tú sabes, porque la planta hay que sacarla, y sacudirla, para quitarle el lodo, tú sabes, pla, 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 que tengo el saco como por la mitad ya, arranco para los míos, tú sabes, porque tengo que sembrar los míos, para cobrar mi cuarto, entonces, cuando estoy allá, que estoy metiendo, mata, plan, 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 vuelve a agarro, planta, plan, 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 que meto, mata, mira muchachos, te estoy diciendo, cuando son como las 10 de la mañana, que yo hago así, y yo digo, mierda, pero yo comencé a las 7, y son las 10 de la mañana, y lo que llevo, ya tú sabes, es un pedacito de tierra, que yo creo que ni es una vara que llevo, ni es una vara de tierra que llevo, sembrar, y yo, bueno, en qué problema, porque yo me metí, y no es fácil, que tú, después que metiste tanta mata, que tú digas, no, yo no voy a dejar esto, no te van a pagar, entonces yo dije, no, yo tengo que terminarlo, porque yo soy un guerrero, de verdad, yo tengo que terminarlo esto, nada, seguir metiendo mata, plan, 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 metiendo mata, metiendo mata, cuando ya son como las 12, veo, coño, yo digo, coño, pero valió la pena, porque estoy rindiendo, tú sabes, estoy rindiendo, y lo bueno mío, era que, sabes, que yo agilizaba y vaina, ya yo, yo estaba agilizando, y cuando yo hacía así, que yo miraba para allá, ellos decían, no, no, lo mío está quedando heavy, porque yo, yo, yo miré para aprender, porque si tú no ves a una gente que sabe, tú no vas a aprender, tú tienes que ver lo que saben, y llevarte de lo que saben, del que no sabe, de lo que saben, entonces, cuando ya yo iba agilizando, agilizando, yo dije, coño, pero ven acá, esto es que yo soy un guerrero, es de Dios, yo voy a terminar esto, está bien, cuando ya dan las 12, pan, sabes, tú puedes ir para tu casa, voy, me como un chindearrón, cuando vuelvo, que hago así, que miro para allá, tú no sabes, yo, se veía que yo llevaba mucho, porque yo estaba metido adentro de la tierra, pero como yo así que salí, que yo venía allá para acá, yo soy santísimo, yo voy rindiendo, pero yo no llego ni media, te agarré todavía, voy rindiendo, pero no llego ni media, cuando agarro y hago así, nada, me metí para allá, míreme, como un Dios que hay en el cielo, lo que me está escuchando, ahí mi hermano, cuando hice así, que me metí a la parcela, loco, la gente que ha jodido con agricultura, saben que es real, lo que le estoy diciendo, muchachos, me rajó un caracol, así loco, sabe que lo, mírame, eso tiene, eso corte igual que un chile, oíste, un chile nuevecito, muchachos, y me rajó loco el pie así, ragueado de lado a lado, sonó la carne, y que no está comiendo un chicharrón, que tú haces así, que lo maticas, y yo dije, mierda, vale, me gordé, ya sin fobedad, que se me va a hacer loco, la vida imposible, pero, cuando hago así, que me reviso, muchachos, para qué fue eso, el sangrero, loco, el sangrero, llévate de mí, que te estoy diciendo, cuando nada, yo digo, los soldados de Dios no se rinden, y si con el soldado es bueno, de verdad, mírame, sea como sea, va a pelear y tira para adelante, eso es como los gallos buenos, que los galleros saben, que no es mentira, el gallo cuando es bueno, coño, mira, me cae gallo que le dan por los muros, y hasta aliciado, como quiera, se ganan al otro, cuando, yo digo, bueno, pero yo estoy cortado, pero yo tengo que seguir, con Dios mediante, tengo que seguir trabajando, y cuando estoy, que me tomo, me tomo, tú no te paraste, te cortaste, pero no te paraste de trabajo, no, es que no me puedo parar, porque tengo que terminar lo mío, porque si no termino lo mío, que no cobro, que pasa, cuando, yo dije, nada, nada, con Dios, yo tengo que seguir mi hermano, te digo la verdad, loco, yo pensaba, loco, que era fácil, loco, yo veo que se me está yendo el día, se me está yendo el día, loco, y tú sabes que ahora, oye, a las seis y pico de la tarde, fue que yo vine a terminar loco, esa va, la tarea de arroz, de sembrarla, cuando se está haciendo, casi loco, yo digo, bueno, y será que yo voy a amanecer aquí, oiga, y esas otras personas, estaban ahí todavía, o se habían ido, no, y hay gente sembrando ahí, muchachos, pero hay gente que no le paran a nada, que eso, hay gente, tú sabes, que ya son aspectos, que hasta tres, cuatro de arroz que cogen, como cuántas, a esa hora, ya a las seis de la tarde, esas personas que se encontraban ahí todavía, cuántas tareas llevaban ellos, llevaban ellos, porque ya vemos que tú, o sea, tú no hubieras terminado una tarea, todavía, pero esas personas son rápidas, que estén siempre en una tarea relajando, no, como dos tareas y pico llevaban, como dos tareas y pico, ya tú sabes, y tú no ves una todavía, y yo ni una todavía, pero ya tú sabes, un hombre, pero yo dije, pues yo soy un guerrero de Dios, manito, un soldado de Dios, es verdad, en batalla, porque yo no voy a metir, no me mata nunca, y mira como voy, gracias a papá Dios, yo bueno, entonces es así, lo que usted, usted puede ser un profesional, lo que usted hace, yo lo sé, yo lo hago, tú sabes, pero tengo que mirarlo a usted, tengo que aprender de usted, porque usted es el que sabe, bueno, ya hablando de la historia a ti, que te pasó a ti, o sea, recientemente ascendía de eso, que tú me dijiste, te pasó algo a ti, paranormal, de los espíritus, cuando tú decidiste, retar, a que tú amanecías en la casa, el kilómetro 5, entonces ahí tú empezaste a sentir cosas, pero en una ocasión fue más fuerte, lo que tú sentiste, en tu casa, cuéntame de eso, háblanos de eso, de esa experiencia, que tú tuviste paranormal, no, en realidad, esa experiencia fue, no hace tanto, eso fue los otros días, lo del trabajo, que le estaba diciendo ahora, ya hace mucho, es como cuando estaba más muchachos, pero lo de la experiencia, hace hace dos o tres días, mi gente, mírenme, eso fue, pero ven acá, eso fue de noche, ya como a las 10 de la noche, porque yo me acuerdo a esa hora, yo allá a las 10 y media, estoy acostado, ya es muy, puede ser que pase a las 10 y media, pero ya cuando son las 10 y media, ya yo tengo que acostarme, a descansar, qué pasa, manito, yo había visto cosas, pero no así, y ni había sentido cosas así tan fuertes, como la que yo sentí eso, sí, que no relajándome, chacho, no que se me ingrifan los pelos, como Guillermo, pero siento la realidad, mírame, y esa noche estoy yo, que me voy a acostar ya, sí, me voy a acostar, qué pasa, cuando yo hago así, y, 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 para que me voy a romper, yo duermo con una frisa, yo a nadie le duermo con sábana, donde, yo tengo mi frisa, cuando, espera que me voy a acostar, agarro, y veo que, y es que no, no escucho, que suena esa vaina, que viene por atrás, porque atrás de mi casa, quedan unos cacaditos, y no, no así señor, una vaina como que venía roncando, como que eso era, ustedes miren, estos ciclones que roncan, el ciclón Joe, de aquel tiempo, que yo no estaba, pero escucho a la gente, que eso roncaba como un toro, hermanito, como un toro roncaba esa vaina, te estoy diciendo, y yo coño, dios mío, cuídame y protegeme, en verdad, porque mírame, el único que puede proteger, me eres tú, ni, 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 ni armas que yo tenga, ni, ni, ni cuchillo, ni pistola, nada que yo tenga, me va a proteger, porque tú pudiste sentir, que eso que venía, era malo, claro, era malo, manito, era malo, porque como te digo, si hacía algo bueno, manito, cuando yo escuché, que esa vaina hizo así, yo soy un tigre, que es muy raro, a lo que yo me le asusta, loco, el corazón me hizo así, plan, 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 me latí el corazón, y yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, que venga, que yo lo voy a esperar, lo que sea, que sea, que venga, claro, porque si se me están, enfrentando vaina, porque en realidad, tú sabes, a veces cuando uno desafía, la cosa mala, y más esos videos, que nosotábamos haciendo, tú sabes, puede hacer que te lleguen vaina, a tu casa, pero yo dije, no, que venga lo que sea, que yo sé, que no con una persona, que yo voy a pelear, tú sabes, que yo puedo tener una vaina, por ahí, guardar, y tirarle pa' de popo, pero no es eso, porque era como el diablo, que venía roncando, pelea de trilla, dije, que venga, que lo voy a esperar aquí, déjame decirte muchacho, yo soy así, por arriba del cinto, tú sabes, entró un cucullo loco, pero un cucullo de verdad, un cucullo de verdad muchacho, con el ojo como así, que parecía, parecía el bombillo de mi casa, eso de bajo consumo, que muchacho, la casa entera lo usaba, con todo el cucullo, y yo, bueno papá, pero y qué será, qué será lo que anda aquí, y eso así fue, entró por la habitación, salió a la sala, y cuando yo todo así, que hago así, que salgo, tú sabes, y veo yo esta vaina en la sala, pero Dios mío, y qué será esto, porque yo no he visto un cucullo, así loco tan grande, o sea, tú crees que el diablo, entró, vuelto un cucullo a tu casa, eso es lo que tú me quieres decir, sí, cuando, pueda ser, tú sabes, yo no te puedo decir, que fue el diablo, porque no lo vi, porque hay gente que tú lo ves, y que hablando, y que viene el diablo, mentira, si yo lo veo, si lo vi, lo vi, y el diablo fue que yo vi, o lo que sea que yo vi, mírame, no diga que yo vi, diga que yo vi el diablo sin velo, un cucullo fue lo que yo vi, es que no hay, no hay cucullo tan grande, como tú dices, como la forma que tú lo hiciste, ese cucullo no existe tan grande, sí, porque los cucullos que son, más o menos, un poco de tamaño a irregular, son pequeños, no son tan grandes, así como tú lo hiciste, yo no lo he visto, si alguien ha visto un cucullo así, muestra a la persona, como de qué tamaño quiere el cucullo, ¿quién? una vaina así, grande el cucullo, no, mi hermano, no tanto eso, que los cucullos, cuando saben que los cucullos, cuando lo usan, alusan, alusan tú sabes, no de que están, una mínima cosa, alusan tú sabes, mi hermano, pero con eso así, eso como que se encumbró, eso aluso como si había sido, un bombillo que había en la casa, que la aluso así enterita, en ese momento que tú sentiste, cuando tuviste que entró ese cucullo, tan grande, y eso que alumbraba tu casa, tanto, como si fuera un bombillo, ¿qué tú sentiste en ese momento? No, no te voy a hablar mentira, de verdad, tú sabes, no, ¿cómo te digo? Yo sentí algo loco, yo sentí como, miedo, sí, sentí como un poco de temor, tú sabes, no di que di que miedo profundamente, porque si va a tener miedo profundamente, hasta me mando, yo me quedé mirándolo ahí, fue fijamente, me quedé mirándolo así, en la lucecita, y cuando el corazón, pam, 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 me hizo así, yo dije, bueno, pero Dios, pero nada, yo me voy a acotar, sí, porque cuando yo digo que me voy a acotar en mi casa, no me atas a nadie, eso es como hay gente, que no, que fulano, que prende un bocinón, y a mí me molesta, si usted quiere ver, porque también no me va a hacer la vida imposible, usted puede prenderte un quito y poco, usted quiera, ahí al lado de mi casa, préndale algo que quieras, si tú quieres prótese con todo, que yo me voy a acotar, sí, pero que ya esto, ejemplo de algo paranormal, y una música, son cosas diferentes, sí, porque según me han contado, eso se siente muy fuerte, y la molestia, de tú saber que hay algo, extraño en tu casa, no te deja dormir, no, claro, y lo más fuerte, tú sabes que fue, que yo, sabes porque es más, sabes yo, el corazón como que se me panique un poco, porque yo dije, coño, pero ven acá, esto es algo fuerte, porque, si es algo que yo le puedo tirar, tú sabes, plá, plá, que yo pueda hasta plantarme con el coño, y si hay una gente que se me mete, yo, llega, pero usted quiere pelear, venga, vamos a pelear, porque yo siempre, yo tengo un banderita allá, y una vaina guardada por ahí, claro, que lo que sea, y el que se puso a brechar por mi casa, o algo, yo no ando en esa, el que se puso a brechar y abrimos una puerta en mi casa, y yo le tiro, yo no le tiro ahí al galillo, yo que le tiro, es para de gozar a mí mismo, entonces, ¿qué pasa? yo me panique, sí, porque no hay una gente, en verdad, y es como te digo, sí, gracias a esos seguidores que me han dicho, que verdad, las cosas espirituales son fuertes, loco, los demonios y esas vainas, son cosas fuertes, porque puede ser que tú, tú sabes que tú tengas valor para enfrentarte con una gente, de tú a tú, venga, vamos a pelear, venga, venga, vamos a pelear, pero cuando son cosas, tú sabes, demonios y cosas así, es fuerte, hay que tener buen corazón, hay que tener corazón de verdad, es para tú soportarlo, entonces, yo lo que dije, al fin y al cabo, que sea lo que Dios quiera, mírame, con Dios me acuesto, y con Dios me levanto, porque mírame, con Dios nadie puede, lo que sea que esté aquí, yo en el nombre de Jesús, lo reprendo, mi hermano, como Dios que me está escuchando, ahí en el cielo, que está ahí, el cucullo, sigue en la cocina, porque estaba en la sala, rondeando, cuando hago, hizo así, que se acabó de rondear, hizo así, se metió para la cocina, se metió para la cocina, y ahí se quedó al usado, un ratito, hizo así, se salió de una vez, para los cacahuas, se fue cuando yo lo reprendí, y hizo así, yo le dije, mira, me te reprendo, en el nombre de Jesús, lo que sea que estoy aquí, parece que era algún demonio, que yo lo reprendí, hizo así, por ahí mismo, se fue, usted hiciste una oración, a Dios, y eso se fue, lo malo se fue, lo que había, yo dije, no lo que sea que yo te reprendo, en el nombre de Jesús, que se vaya, porque yo me voy a acostar, y el que está con Dios, le da falta a los santos, que a mí nadie que me venga, eso es como el que, el que inventa, de que tirarle cosas malas, de que a nadie, vengan acá, y eso, yo lo único que le digo, es un mensaje, que le voy a dar a la gente, señores, esa gente, a la cámara, esa gente que hacen lo malo, que viven, en tiranía, con el otro, haciéndole cosas malas, haciéndole esto, haciéndole aquello, señores, déjense de eso, que en realidad, eso no deja nada bueno, eso no deja nada bueno, porque cuando usted le hace daño, a una persona, está bien, usted se lo hizo, porque yo no digo, sabe que usted se lo puede hacer, pero usted tiene que atenecer, a la consecuencia, porque Dios no relaja, señora, mírame la cosa de Dios, es fuerte, es más leve, cuando tú le haces daño, a una persona, que Dios te la cobra, porque Dios, yo la cobre en grande, claro, porque si una persona, no te ha hecho nada, tú no puedes hacerle nada, a esa persona, tú sabes, y ni que te lo haga, déjese a Dios, manito, que Dios, es el mejor vengador, que hay, oíste, Dios sí, ¿sabes por qué? porque si yo te hago algo a ti, sin tú hacerme nada, yo no puedo hacerte una brujería, o decir, yo le voy a hacer esto a fulano, a este muchacho, claro, porque él me tiene harto, yo le voy a hacer esto, para que se lo lleve el demonio, lo que sea, que se lo quiera llevar, no, yo digo, mírame, yo se lo voy a dejar a Dios, porque Dios te lo va a cobrar, y cuando te estén pasando tus cosas, tus vainas por ahí, pam, 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 que a lo que cayó fulano, se rapó, se hizo esto, se hizo aquello, ah, pero, coño, la estás pagando, algo ha hecho, claro, porque es que lo que tú haces, se paga aquí, no es como dice gente, que tú lo vas a pagar, mire mi hermano, todo lo que usted hace, aquí es que usted lo paga, aquí es que se paga, manito, así que, atrás de tu casa, tú cuentas que hay, eh, cacao, sí, ah, claro, detrás de tu casa, y feo, no, no digas los cacaitos, que tú lo conoces, tú miras para allá de noche, es uno cacao feo, bebé, hay animales por ahí, o sea, que se puede decir que, era un animal, quizás una vaca, un toro, que había detrás de tu casa, porque puede ser que, sea una casualidad, de que se escuche algo, haya un toro detrás de tu casa, y casualmente, entre un cucullo, ellos hay animales, ahí detrás de tu casa, animales, yo te voy a decir algo, manito, ellos no hay animales, no hay, ni que vaca, ni que caballo, nada, mentira, uno cacao, lo que hay, sí, porque yo digo, lo que es gallina, hay en el patio, pero a esa hora de la noche, usted cree que la gallina, van a andar rondando, la gallina está duviendo, mi hermano, esa noche, venga acá, adiós, y que el sonido que tú dices, no es de una gallina, oh, ah, pero van acá, pues se parecía como que, era un toro, un toro roncando por ahí, yo dije, yo, que lo que viene por ahí, yo escuché, pero espérate, que no fue eso nada más, con esa vaina, eso, que roncó, y yo, pero creo que, cuando yo así, yo dije, cuando se nos va a tres veces, yo me paniqué, yo dije, diablo, pero creo que eso será lo que viene, tres veces lo hizo, sí, roncó tres veces esa vaina, entonces ahí se calmó, y yo dije, sí, pero que llegue, que llegue, que yo lo voy a esperar, yo lo estoy esperando, sí, porque es que nadie de mi casa, no, el que va a mi casa, eso como el ladrón, que vaya a mi casa, el que a mi casa va a tener, que matarme o no mato yo a él, porque en mi casa no me hace ir nadie a mí, vamos a decir, que tú también desafiarte, eso que iba, para tu casa ese momento, o que eso nada por ahí atrás, porque tú dijiste que llegue, o sea, tú lo invitaste a que llegara, claro, yo solo dije, llegue, porque es como te digo, yo no me voy a meter a tu casa, vamos a suponer, y, 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 y hacerte una maldad, y, y yo decido, no, espera que el fulano venga, que no, que llegue, porque yo estoy en lo tuyo, tú sabes, yo estoy en lo ajeno, pero de mi casa, ¿quién me va a sacar a mí de mi casa? a mí que matarme o lo mato yo a él, o que sea que venga, porque de mi casa no me saca nadie, no, porque yo estoy en mi casa, y en mi casa es mi casa. Algo muy fuerte también, o sea, ya que esto vino, quizá a causa de, de reto que tú hiciste, tú, tú entiendes que quizá esto sean esos espíritus, de allá, que, como tú, retándolo y eso, en realidad, se te pudieron reflejar, o presentárselo algo. Déjame decirte ahora, ahora que tú me mencionas eso, puede ser que sea eso, tú sabes por qué, el día que, que, que estaban en el, que estaban en el reto, el brujo y Guillermo, tú te acuerdas, tú sabes que nos estábamos detrás de cámara, es como te digo, sí, porque ayer, estábamos detrás de cámara, entonces, ¿qué pasa? Ese día, loco, tú no ves, y que, sabes, los seguidores están con eso, que apareció un demonio, porque, yo no sé si fue el diablo, o lo que sea que apareció, tú sabes, porque yo no lo vi, pero, hay seguidores que dicen, como que apareció algo, tú ves, como que era un demonio, algo, manito, el día, porque tú lo sabes, yo estaba atrás de cámara, el día que estaban haciendo la entrevista, manito, a mí se me metió un escalofrío, una vaina, y yo, pero coño, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Sí, y yo, se me metió un escalofrío, una vaina, y yo, Dios mío, tú sabes, pero, yo nunca me percaté, de que podía hacer eso, tú sabes, que no hubiera, pero en realidad, a lo que dicen los seguidores, que sí que lo vieron en el video, puede hacer eso, tú sabes, que estaba, se estaba manifestando, y yo no estaba sintiendo la vaina, el que tú sabes, pero, yo nunca me imaginé eso, tú sabes, yo digo que sí, que Dios está ahí, que me está escuchando, que sí, yo sentía, como que un espíritu raro andando, pero, yo nunca me manifesté, que era eso que andaba ahí, yo sentía, tú sabes, como la vibra, la vibra, sí, claro, bueno, un último mensaje ya, para pedir la entrevista, que tú le quieres decir a tu público, bueno, un último mensaje, que, yo le digo a mi público, que hagan el bien, y no miren a quién, porque Dios eso, lo va a tomar en cuenta, en realidad, tú sabes, cuando usted es buena persona, cuando usted no se mete con nadie, cuando, busquen de Dios también, tú sabes, ese mensaje que yo le doy, muy bueno, busquen de Dios señores, porque, ya, Satanás ahora mismo, Satanás, tú sabes, Satanás, un hombre peligroso, así como tú lo ves, sí, porque hay gente, que se le presenta como un ángel bueno, como que, y el peor traicionero, manito, que hay en el mundo, Satanás real, porque Satanás no da nada gratis, loco, nada gratis lo da, entonces, eso es lo que yo le digo, a esa gente, que creen, que Satanás le va a dar algo bueno, y no le va a quitar nada a cambio, se equivocaron medio a medio, manito, para que esté claro, es el mensaje que yo le doy a mi gente, y déjame saludar a un amigo mío, muy buena persona, que Dios me lo bendiga, a él y su familia, José el Suizo, allá, desde Suiza, que nos siguen, y unos cuantos seguidores también, de Estados Unidos, que nos sigan a nosotros apoyando, gracias a Dios, bendiciones para ellos, y para todos los que nos siguen, bueno, ya te saben mi gente, suscríbanse, a este canal, es totalmente gratis, apóyenos, así que suscríbanse, y denle like a los contenidos, feliz navidad para todos, ya te saben, tú no eres un gran día, ¡Gracias!